Muchas gracias por estar por aquí. Yo quiero empezar preguntándole a Luz Salgado si es que es verdad esto, si Keiko ya dijo que sí, y si es que esto se va a dar sin condiciones, o habrán algunas condiciones que se tendrán que cumplir. Mira, este tema no lo hemos visto en bancada, yo sabía sí que había habido una comunicación telefónica, no creo que se haya encontrado todavía, en todo caso ha mostrado su buena disposición, pero siempre y cuando, creo yo, se den condiciones para que no fracase. ¿Cuáles son las condiciones? Que el presidente Ollantumala sostenga lo que va a decir de su primer ministro, porque ese fue el fracaso de Jiménez. Si él no va a estar en el diálogo, si no se va a comprometer, si no va a estar dándole, digamos, la fortaleza para tomar decisiones a su primer ministro, el primer ministro está hablando, digamos, en el aire. Y menos mal creo que una declaración hoy día, César Villanueva ha dicho, de que el presidente Ollantumala está dispuesto a empezar el diálogo con los líderes, eso quiere decir que van a estar los dos, que sería lo más, digamos, oportuno, lo más preciso, porque si no esto va a seguir en el eterno cuento de toman la foto, supuestamente están trabajando en algo, y a la final, ¿qué tenemos del primer diálogo que hizo Jiménez? Nada, nada, absolutamente nada. Entonces, si aquí no hay la capacidad de tomar decisión al más alto nivel que la tiene que tomar quien está con las riendas del gobierno, que es Ollantumala, no sirve de nada el diálogo. Don Javier Velázquez, ¿Alan García no tendría ningún problema en sentarse en este momento con Ollantumala, hacer como que nada pasó, darse la mano y tirar para adelante? Bueno, hacer como que nada pasó, no, yo creo que el partido tiene una vocación democrática y dentro de él el ingrediente fundamental es ser dialogante, o sea, como bien lo ha dicho César Villanueva ahora, repitiendo a Ramiro Priallé, dialogar no es pactar. Yo creo que por el país es importante hacer todos los esfuerzos para ir a un diálogo, yo comparto la opinión de Luz en el sentido de que, a pesar que sabíamos que la convocatoria del diálogo de Jiménez Mayor era una especie de tregua política personal para tomar oxígeno unas cuantas semanas más, como así fue, no se ha aterrizado de nada, pero aún así yo creo que los peruanos tienen que tener muy claro que su clase política que actúa en democracia nunca debe renunciar al diálogo, sin condiciones, justamente por ese diálogo, el diálogo no puede ser un diálogo compulsivo, con una pistola en la mesa, y en ese sentido... Por supuesto, pero además hay un contexto que tiene que definir el gobierno, fíjate, el primer ministro ha ido de buena voluntad el jueves, el miércoles al voto de investidura, pero vemos a otro representante también del oficialismo, el señor Abugataz, apoyado por la DINI, por la Dirección de Inteligencia Nacional, sembrando coartadas para tratar de echarse abajo una comisión investigadora... ¿Usted se refiere al audio de Oscar López, donde dice que va a ir a recibir el aeropuerto a la García? Por supuesto, mira, esto es una coartada del gobierno, o sea, estos son audios editados por la DINI que se la han pasado a Abugataz, como Abugataz la gente dice lo que quiere, entonces sucede un caso de corrupción concreta, este es un hecho concreto, donde está demostrado que en 18 meses se han asignado 8 vehículos, policía, a un inmueble de una persona que no le correspondía. ¿Y el caso de corrupción concreta está diciendo que es, como ha dicho el presidente Ollantumala, es simplemente un caso de corrupción al interior de las fuerzas policiales? Claro, pero además que tiene que ver con que esto es el inicio del develamiento de un sistema paralelo de inteligencia que el gobierno había montado. ¿Por qué se va Villarán? ¿Por qué se va el viceministro del interior? ¿Por qué el gobierno tiene temor? ¿Y el señor Humala? Perdón, Villar fuerte. ¿Y por qué el gobierno tiene el temor a esta investigación? Fíjate, hoy día el papá del señor Humala ha dicho que sí se ha conocido al señor Meneses, se han conocido con su hijo cuando eran canetes, y Humala ha dicho que nunca lo conoció. Pero aún así hay un hecho concreto, y ahora el oficialismo y sus aliados en el Congreso se aprestan a montar una farsa de comisión investigadora presididos por ellos. Presididos por ellos. Cuando el hecho es concreto, dicen, para poder lograr ese propósito, dicen, ah, hay que investigar la década del 90. ¿Por qué no investigan el siglo pasado? Si hay un hecho concreto que hay que investigar. Y segundo, tiene que investigar la oposición, que es oposición, pero mira la vergüenza que hemos dado en la comisión de fiscalización con la señora Eliancar, Acción Popular está rendido, el señor García de la UNED, están rendidos al oficialismo, pero posible, con mayor razón, entonces ellos quieren organizar una comisión a la estricta medida de tapar una investigación que tiene que llegar, obviamente, a demostrar cuál era la razón por la cual se asignaba esta protección policial aparatosa a una persona que no le correspondía. Señor Luz Salgado, en medio de toda esta situación, a la población le queda, en su pensamiento, la idea de que todos los políticos son iguales. Lo que faltaba era que el gobierno tuviera la sospecha de montesinistas o de lo que fuera. Ahora, todos los partidos están como tratando de zafarse de ese mote de montesinistas, y Fernanda Altuve y Keiko Fujimori han reconocido que todavía hay rezagos del montesinismo en el fujimorismo. En el fujimorismo, no creo. Así es, en el fujimorismo, así lo ha dicho. Que existan montesinistas, y bueno, yo lo que quiero decir aquí es, mira, lo importante, sean montesinistas o no montesinistas, estamos viendo que aquí hay corrupción, y lo que tiene que hacer Villanueva es cumplir lo que nos ha dicho, si quiere llevar este diálogo y si quiere llevar realmente un proceso de gobernabilidad, como ha dicho él, para ayudar al país. Si quiere transparencia, esta comisión tiene que estar liderada por la oposición, y ojo, que el fujimorismo no quiere, no quiere la presidencia. Pero Villanueva no resuelve las cosas en el Congreso. Es el Ejecutivo. Es que si él va a avalar lo que en este momento se nota, porque se nota un temor en el gobierno, se nota una desesperación por ocultar las cosas, por dilatar la comisión, por sacar una serie de argumentos para decir, bueno, ahora todos tienen que ser investigados y no investigamos el hecho en sí. Yo he pedido, mira, Enrique, que la DINI nos dé una información, el señor Gómez. Yo estoy en la Comisión de Inteligencia. He pedido con oficio dos veces ya a la presidenta de la Comisión de Inteligencia que el señor de la DINI venga aquí a decirnos cómo es posible que la DINI no haya detectado esas partes que no existían del rendir cuenta de la policía. ¿Cómo en Palacio de Gobierno, si el señor Ollanta Humala tenía un asesor como Villafuerte y a otro asesor que hoy día está saliendo? No, hace tiempo ha salido de Pérez Mego, que tenía que ver con todo lo que es la policía, no hayan sabido lo que estaba pasando con la policía esos 18 meses. He pedido la relación de los que han visitado en el 2006 a López Meneses y también se está pidiendo a los que han visitado a Vladimir Montesinos. Estoy pidiendo que se den a conocer los videos que ha entregado el alcalde de la Municipalidad de Surco a la Fiscalía. Hasta ahora la Fiscalía no dice nada. Bueno, pero ¿le han entregado esos pedidos? No, perdóname, yo ya he entregado varios pedidos. Entonces, esto es un dilatar. Ya empezamos ahora a discutir el tema presupuestal, por si acaso, ya nos han citado miércoles, jueves y viernes. Yo digo, ¿cuándo se va a formar la comisión? Y si se va a formar la comisión, ¿realmente quieren la transparencia o están haciendo todo lo posible porque ocultan algo? Y si ocultan algo, Enrique, a mí me lleva a pensar, hay mucha gente que dice, ah, no, aquí están los montesinistas, los fujimoristas, los apristas y quieren taparse los ojos a lo que sucede hoy. Si nos tapamos los ojos a lo que sucede hoy, teniendo la experiencia de lo que ocurrió con nosotros, casualmente, y hemos hecho autocrítica, por no verificar las cosas, ahora que lo estamos advirtiendo. Hay diversos temas que tienen que salir a luz porque esto va para un objetivo posterior, porque no en vano. Yo aquí estoy sospechando de que si han habido, escuchas, si han habido poderes paralelos o asesoramientos paralelos, esto no es porque quieran... Porque quieren perpetuarse. O sea, la elección de... La elección... O cualquiera de ellos, eso es lo que hay que investigar. Muy bien. Don Javier Velázquez, César Villanueva se está tapando los ojos. No, yo creo que es un hombre de buena fe, pero que no ha medido la dimensión del control que tiene el señor Humala y su esposa del gabinete. O sea, ahora le he leído su entrevista y él dice cómo voy a cambiar los ministros si se está aprobando la ley de presupuestos. La ley de presupuestos se ha presentado desde julio y desde julio se han cambiado ministros. Entonces, pero yo no voy a poner en tela de juicio porque yo creo que hay que ayudar al señor Villanueva que tiene buena fe. Pero lo que él no puede, ponerse una venda y como tú dices, el tema de la comisión investigadora en el Parlamento, claro que tiene que ver, hay una relación entre el partido de gobierno y la mayoría que controla el Parlamento. Y esto, ¿cómo crees que se puede hacer un diálogo? Ah, qué bonito diálogo, cuando nos estamos prestando una farsa de formar una comisión investigadora presidida por gente del oficialismo. Pero César Villanueva, que está solo en el Ejecutivo, porque no tiene ahí aliados, ¿no es cierto? Los ministros que están ahí no los puso él. Menos pues va a tener aliados en la bancada del Congreso. Entonces, no tiene manejo, no tiene manera de influir. Sí lo hay, sí lo hay. Enrique, por favor, el primer ministro de un gobierno tiene una estrecha coordinación con el presidente del Congreso, el presidente del Congreso de los oficiales. Ninguno de los cuatro primeros ministros de este gobierno tuvo vinculación con la bancada. ¿Tú crees que el señor Abogatá, que don Juan, emparece con el gobierno? ¿Usted cree que Abogatá emparece con Villanueva? No, con el gobierno. ¿Con Villanueva? Por supuesto. ¿A espaldas de Villanueva? Estos distractivos, estos distractivos de salir a decir que aquí hay un contrato, que porque contrataron un portero en la época del gobierno en la pista de vinculación montesilista que se investigue. ¿No te das cuenta que lo que están haciendo del gobierno se están muriendo de miedo y no quieren la investigación? Dicen, hay que investigar el año 90. ¿Por qué no investigan en el siglo XVII? Por eso le pregunto, César Villanueva está con los ojos tapados, ¿no se da cuenta de ese temor, de ese miedo? Yo creo que no se da cuenta de un hecho gravísimo. Él declara y dice, ojalá que el Parlamento investigue. Él mismo dice que, pero no se da cuenta que lo que se pretende hacer ahí es montar, hacer un montaje. El oficialismo, lo único que quieren es que Abogatá preside esa comisión investigadora para que no se investigue nada. Entonces termina investigando a la APRA o al Fujimorismo, cuando la comisión investigadora por mandato del reglamento ha establecido claramente que es una, y la constitución es una herramienta de minoría. Por eso se establece que para que se conforme la comisión investigadora no se necesitan 61 votos, solamente 45. Pero como ahora el gobierno tiene, como dama y compañía a Perú Posible, a Acción Popular, a Unión Regional y a Solidaridad, tienen una mayoría, quieren armar su comisión investigadora, montar una farsa y a eso el APRA no se va a prestar. No participaremos, de eso. César Villanueva está así de espaldas a esta realidad, ¿cree usted también? Mira, yo lo veo con muy buenas intenciones, es más, tenemos el mejor concepto de él. Sí, pero ahorita Javier Velásquez nos ha dicho que acá se están jugando en pared Daniel Aguataz y toda la bancada con el presidente Humala a espaldas de César Villanueva. Es que mira, llegaba Villanueva a pedirnos unión, trabajo, apoyo, y por el otro lado nos estaba cayendo de parte de sus congresistas y de sus ministros, por eso le dijimos, yo le dije cuando hablé, señor César Villanueva, mientras usted nos pide aquí que creamos en su proyecto, que votemos todos juntos para darle a usted la anuencia del Congreso, por otro lado nos están torpedeando y prácticamente a usted le están jalando la alfombra porque salía Cateriano a decir que los Fujimoristas, salía Bogatás, un poco más y nosotros habíamos puesto la seguridad a la casa de López Meneses. Entonces, esos dobles discursos no le ayudan pues a su primer ministro, lo mandaban para pedir apoyo y por otro lado nos estaban tirando cuchillo a nosotros, a la oposición que estaba con buena fe para darle la anuencia. Entonces, yo creo que sí hay un doble discurso.